Raúl Vilas, tengo una pregunta para usted, que se la haré inmediatamente. No, se la voy a empezar ya. Espero tenerla repuesto. Un saludo a nuestro querido Fernando Lázaro. Fernando, muy buenos días. Estamos para hablar de tu tema. Pero, antes de acercarnos a Núñez Lanzulé, ¿qué tiene Galicia? Porque eres de Vigo. ¿Qué tiene? Y además del Celta de Vigo. Militante. Más del Celta que de Vigo. Más del Celta. Eso es lo que me parece ya sorprendente. Bueno, yo soy de Zaragoza, pero también soy de Zaragoza. Porque, en fin, pero bueno. ¿Qué tiene, por qué, en los veranos, el Partido Popular? Pero esto viene ya de tiempos de Aznar, ¿eh? Aznar oscilaba en Galicia y las Canarias. Dependía. Alguna vez Baleares, pero en general Galicia. En verano Galicia. Bueno, clima estupendo, paisajes espectaculares, se come divinamente. Pero además, una propensión a rendirse ahí ante la izquierda. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Porque además Galicia, en general, ha votado a las derechas. Sí. Bueno, entonces, ¿por qué allí la derecha política tiende siempre a rendirse? Yo antes cuando veía de Mariano Rajoy me espero cualquier cosa en materia de rendición. Pero a Felipe González he recibido como el santo advenimiento. Hombre, yo creo que esto es más obra de Rajoy, porque Fraga se brindió ante el nacionalismo, pero ante la izquierda no se brindía. No, eso es verdad. Le plantaba cara. Eso es verdad. Y esto de ir a Galicia también, al poder gallego le gusta dejar claro quién mandan el PP, qué mandan los gallegos. Bueno, es verdad. Eso es un factor muy importante y luego la comida es fundamental. Sí. O sea, el tema de comer y beber es fundamental. La directora del foro es Carmen Martínez Castro, hay que recordarlo. Ah, Carmen, por favor. Es la persona que ayer moderaba el diálogo entre los dos expresidentes del gobierno. A la que se atribuye algo que cito yo hoy en la columna del Mundo, que es cuando María San Gil, yo digo, hay dos claudicaciones antes de la ley de conciliación suicidas en la historia del PP. La del 99, cuando Aznar de pronto funda la Internacional Centrista con Vicente Fox en México y tal, que el guión es de democristiano Eugenio Nazarre y que es el centro de la ideología liberal, no de ideas, no se come, cosas así. Es decir, una cosa como del opus de Franco, así, ministros tecnocráticos, pero de la política y tal. Y la segunda es cuando en el Congreso de Bulgaria, capital Valencia, la ponente de la ponencia política era María San Gil y entonces ya se niega a poner guiños al PNV y al separatismo vasco en especial, porque por alguna razón estos taraos de Génova creen que el PNV es bueno. O sea, es una cosa asombrosa, pero es así. Bueno, exacto, pero además especialmente traidores, la historia de su partido es la historia de una traición tras otra siempre. Bueno, y entonces María San Gil se niega a reformar la ponencia política de ese Congreso. Soria, que era el otro que estaba, el canario, que era como Aznar King Size, era un Aznar en alto, le contesta en un tuit, en aquellos tuits, un mensaje, arriba España. Claro, porque como este era trotskista, pues así llamaba falangista a la otra. Ya cuando copias todos los latiguillos comunistas estás en el guano. Pero Carmen fue más lejos. Siempre se ha atribuido a ella que María San Gil no le hacía caso al partido porque estaba loca, estaba mal de la cabeza porque estaba en tratamiento por el cáncer. A ese nivel, que es también el de Soraya, que es el del siniestro vampiro Montoro, etcétera, a ese nivel ha llegado, llegó el PP de Rajoy, Carmen, por favor. Y también se le atribuye que no salieran las imágenes, vamos, que en persona lo impidió, del día del golpe del referéndum en Cataluña. Había mil policías heridos, había cien testimonios de policías heridos y no quiso sacar ninguno para no liarla, ya sabéis. Por una ponencia que defendía a la nación española. Exactamente. A eso le reprochaban que mencionaban muchas veces el término nación o española. En cualquier caso, yo el foro La Toja tampoco se lo atribuiría al Partido Popular en ningún caso porque hoy, por ejemplo, es verdad que va a hablar Feijo, pero va a estar también José Luis Escriba, va a estar también el ministro Cuerpo. De hecho, por ejemplo, mañana la clausura corre a cargo de Bolaños. Es decir que esto es otra cosa. No creo que sea. Sí, no, no, pero yo me venía bien para lo que quiero decir porque a eso no vas. O sea, un foro donde clausura Bolaños tú no vas. O sea, de ninguna manera. O sea, pero que acaban de pactar con la ETA. Pero si han tenido que pasar todos los presidentes autonómicos a rendir plintesía. Hoy vuelven. Espera, no todos. Así que hoy toca Paje, hoy tocan dos del PP y uno del PSOE. Estaba recordando ese PP y ya o yo, haciendo memoria, y después de lo que ha pasado en las últimas horas, no nos olvidemos, el PP de Rajoy es el PP de Boliñaga. Claro. Es el PP de Boliñaga. De su íntimo amigo, de Fernández Díaz. Era el etarra que estuvo custodiando a José Antonio Ortega Laray, que lo escarcelaron porque se iba a morir el pobrecito. Lo escarcelaron antes de tiempo por parte de la administración de Rajoy. Oye, y no nos olvidemos, cuando Rajoy llega al gobierno, ordena a Jorge Fernández Díaz reunirse con Zapatero para recibir las instrucciones. Exactamente. Claro, y tomando nota, Jorge, de las indicaciones de los que habían negociado, pactado, acordado con... Inmediatamente después de tomar posesión. Claro, pero el mismo día. El primer acto fue obedecer a Zapatero. Pero hay una cosa en lo de Boliñaga, es que lo recuerdo perfectamente, porque además lo contamos aquí, o él entró, y dice, es que no liberarlo sería ilegal y anticonstitucional y tal. Claro, para eso necesitas una garantía de que se está muriendo. Una semana, diez días de vida como más. Estuvo dos años y medio inaugurando Enrico Tabernas. ¿Tú te acuerdas quién estaba de presidente de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional que avaló la escarcelación? Pues del actual ministro del Interior, como no podía ser de otra manera. Fernando Grande Marlas Carmas, que actuó con cobardía, porque no tomó la decisión él y su sala, sino que tuvo que reunir a todo el Pleno para camuflar más su posición. En aquel momento todavía pretendía ser fiscal general del Estado. Sí, pero acordaros. La carrera judicial, que siempre hemos alabado de Fernando Grande Marlasca, es que está salpicada de episodios políticos. Es que en el caso del Faisán, que también le tocó instruir, ¿contra quién fue? No fue contra el ministro del Interior ni el secretario del Estado, que por cierto... Que son los que llamaron al Faisán. Claro, y que además ahora el secretario del Estado es el que defiende a Begoña, la presidenta. Es decir, ¿no les llamó esos? No, investigó a dos policías, les metió el... con perdón, el muerto a los policías y ahí se quedó todo. Claro, pues estábamos, como dices tú, Raúl, estaba en la carrera política. ¿Quién era este...? Para alcanzar un puesto con el PP. En el PP. Sí, no, y avanzó en el Consejo. ¿Quién era su madrina política para llegar a fiscal general del Estado que efectivamente quería? Entró en el Consejo. Mercedes Rajoy, que en paz descanse, que Mariano, siempre dejando que otros decidan o piensen por él, a su hermana le tenía mucho cariño y a la hermana la cultivaba Marlaska, pero de aquella manera, le llevaba el bolso o lo que fuera. El caso es que la carrera Marlaska, su carrera de traiciones a España, que es continua, la hace con el PP, luego con el PSOE, luego con el PP, ahora con Bildu y mañana con quien sea, con el estrangulador de Boston. Ahora hace la Ley de Seguridad Ciudadana con él. Lo de ayer. No, no, claro, lo de ayer ya es que solo lo podría superar nombrar próximo Ministro de Interior o Secretario de Estado de Seguridad, Arnaldo Tegui. Perdona, hace las leyes. Claro. Si él hace las leyes, lo normal es que la gestione. Claro, o sea, imaginaros con este panorama, en fin, es que no podemos enfrentarnos absolutamente nada. 24 horas antes de anunciar esa decisión, y lo recogisteis en el vídeo, en la página vuestra de Libertad Digital, oye, la intervención del policía de a pie en Sevilla, parecía que sabía que iban a anunciarlo en 24 horas. Lo sabía todo el mundo. Claro, pero no en el plazo. Sabíamos que iba a rendirse, pero no en ese momento. Yo esta mañana comentaba, digo, siempre, yo no sé la de veces, que he empezado un comentario diciendo, y siempre ha sido verdad, y siempre ha sido sorpresa. Cuando creíamos que lo habíamos visto todo, no habíamos visto nada, porque este tío siempre es capaz de ir más lejos de lo que imaginamos. Ahora, entregarle la ETA, la ley de memoria histórica y la ley de seguridad ciudadana, chico, entregarle a Hacienda ya. La ley de seguridad ciudadana, que es una venganza de los terroristas, en qué lugar queda el Estado de Derecho cuando la ley de seguridad ciudadana la hacen. Y luego tiene otra función, que es quitarle poder legal a la policía, y lo que debe ser una policía democrática, protección. Porque no solo es la protección física, sino también la protección legal para actuar, para así poder utilizar la policía de forma discrecional, al estilo de lo que vimos en Malinche. No, exactamente. Es que eso, lo que te garantiza, es que solo funcionaran policías políticos. Eso es. Yo creo que esa es la clave. Sean chachas, mozos, o bien la bofia de Marrasca, por eso se puede llamar policía esa bofia. Que, por cierto, hay una denuncia presentada por los jóvenes mexicanos que fueron secuestrados ilegalmente por la bofia de Marlasca, y otra denuncia también de Nacho Cano, contra la policía, y además por detención ilegal. Contra policías. Sí. Porque la policía, afortunadamente, es mucho más amplia. Sí, pero por eso yo digo la bofia. Este es el modelo de policía al que vamos a... Eso, al que vamos. No, van a llegar a la calle a la extrema izquierda. En la práctica lo que es, es privatizar la seguridad. El Estado renuncia a existir y cada cual se las arregle. Y yo, en mis cárceles privadas, con mi policía privada, a Begoñil, haré lo que me convenga. Pero es que eso es, es tan evidente. Claro, luego dices, claro, claro, porque no le va a dar la seguridad si ya le ha dado la memoria. Pero hoy en el editorial del Mundo, que es muy bueno, dice, más o menos va por donde ibas tú, Raúl. Dice, claro, es la venganza de los que han estado perseguidos por la policía, que soñaban. Es que yo me lo imagino a Otegi en la cárcel diciendo, a ver, un sueño. ¿Qué querrías que te trajeran los reyes magos si no fueran repúblicas soviéticas? Pues, hombre, lo que me gustaría es poder hacer yo una ley para dejar a los policías indefensos. Y van, y se lo dan. Bueno, ayer ya lo decía Arteta, ¿no? Hoy por la calle en el País Vasco nadie se atreve a decirle nada a Otegi, todo lo contrario. Hay dos editoriales que coinciden en la exposición, en La Vanguardia y el diario El País, hablando además de la ley Mordaza. No, la ley de seguridad ciudadana, que creo que es importante que lo mencionemos así. Es una ley Mordaza contra la policía. Le pone a la policía una Mordaza. Es fáctica y legal. Ambos editorialistas dicen que en una sociedad avanzada, se supone que la sociedad española lo es, este tipo de leyes son absolutamente improcedentes. Pero que tiene improcedente la ley. En eso coinciden los dos editoriales. Bueno, yo creo que... Que tiene autoridad la policía es improcedente para ellos. Bueno, pero fíjate que estamos hablando de La Vanguardia y el País. Es decir, los poderes fácticos más protegidos por la bofia de González, de Felipe González. Me parece... O sea, Felipe González es Roldán, los patas negras de Roldán, es el asalto al Poder Judicial, es el GAL, es la sentencia de Rumasa, es la corrupción en todos los ministerios, son las escuchas ilegales. Ahora que están saliendo grabaciones de Campechano. Pero vamos a ver, ¿quién espiaba a todo el mundo? ¿Quién fue expulsado? Manglano, jefe del CESIR. Pero tú no te das cuenta, Federico, que no sale ninguna grabación, ni de esa parte, ni del entorno de la cloaca de Villarejo, que le pueda implicar al PSOE en nada. Nunca. Sacaron un poquito lo de... Pero vamos a ver, es que yo soy Begoña. ...amenazándome lo de Dolores Delgado y un poquito y se acabó. Vamos a ver, yo soy Begoña. O en su defecto, Pedro. Y digo, pues menos mal que Telecinco nos está ayudando. Porque con esto la gente está entretenida. Bueno, está entretenida, no tiene ni idea de nada. No sabía cómo era aquello, pero ni idea de nada. Pero hay una cosa que eso funciona siempre. Las famosas cortinas de humo. La gente dice, bueno, es que eso es una cortina de humo para... No, las cosas tienen un desarrollo automático. ¿Quién puede defender a Campechano? Nadie. Porque el PSOE, que es el que lo defendió y protegió entonces... Hay un momento, además yo lo vi porque era amigo de Paco Ordóñez, cuando fue ministro de Exteriores, y muere. Después de una enfermedad muy larga y tal. La última vez estaba yo en los premios ECAVIA sentado a su lado en el ABC. Y entonces me acuerdo que me dijo a mí... Y a mí me preocupa... Estaba ya... Bueno, murió unos días después. A mí lo que me preocupa de esto es España. Porque... Y decía... Yo, que eres economista, etcétera... Hice... Sin Cataluña... Esto se nos hunde, ¿eh? La seguridad social... Claro, en ese momento Cataluña era la primera que aportaba. Era la más... Quién iba a pensar que Madrid, en 30 años después, se iba a convertir en lo que se ha convertido. Gracias a políticas liberales. Sistemáticas durante 30 años. Y el de... Entonces cuando muere Paco Ordóñez, que sea muy español y tal, entonces Felipe quiere poner y puso a Javier Solana. Pero al morir Paco tenía que salir al día siguiente, o quería que saliera al día siguiente el nombramiento en el BOE. Que tiene que estar firmado por el jefe del Estado. No hubo manera de encontrarlo. Y además se cabreó. Y como ya estaba tan engallado, lo dijo. Es que no hemos podido encontrar al rey. Estaba en Suiza con Marta Gaya. Nosotros publicamos en una ocasión, y de aquellas fechas, una historia que publicó un compañero mío, Juan Carlos Judier, que había firmado decretos sin haber estado en España. Claro. Es decir, que en fin, que se hacían... En ese momento, es que ni atendía. Ayer le preguntaron a Felipe González sobre este tema de las grabaciones. Si os parece, fijaos la reacción del expresidente. Bárbara Rey. No he oído ningún audio. ¿No ha escuchado nada? Y menos de eso. No. Sobre Bárbara Rey y el Rey. Que no. Que no. Que no tengo ni puta idea de lo que me habláis. No sé si lo entendéis. Que no oigo esos audios. Y ahora que me habláis de lo que van, menos los oídos. Hay algunos problemas serios. ¿No sabré yo? ¿No lo grabé? Porque ¿quién grababa? Grababa el Césir, que tenía además un picadero en la calle Sextante número 6, que utilizaba no solo campechanos, utilizaban también ministros del PSOE, un picadero oficial, donde grababan a todo el mundo. Albornoces Blancos y Colonia Calvin Klein, que podía usar él o ella. O sea, depende. O ella. Pero esta historia, ¿quién es el que... ¿Quién era el presidente cuando Manglano lo destituyen por grabar aleatoriamente a todas las autoridades, medios de comunicación, etcétera? Felipe González. ¿Quién es el vicepresidente del gobierno que tiene que dimitir? Porque era el jefe de Manglano, cuando espiaba a todo el mundo. Nasi Serra. ¿Quién era su presidente? Felipe González. ¿Quién publicaba en la escoria esa, el Pravda llamado El País, que es más bien el Izvestia? ¿Quién publicó una conversación ilegalmente adquirida de Jesús Cacho para... No sé si era para defender a Mario Conde, porque Polanco fue de Mario Conde hasta que le sacó toda la pasta para la sede. Y luego ya, después de pasar las navidades con él, en enero, se fue a por él y lo mató. Bueno, ¿quién? ¿Quién? El País. ¿Quién publicaba eso? Los mismos que lo grababan. ¿Quién publicó las conversaciones ilegalmente tomadas de Chiqui Venegas con la Motorola cuando hablaba de Felipe González y que le llamaba El One? Oye... El País y la Ser. La misma banda. Unas conversaciones mías. ¿Te acuerdas? Cuando investigábamos lo del 11M. Ah, sí. Sí, de acuerdo. Después, sí, sí. Te utilizan como mercancía. Siempre, siempre no vacilan en el delito. Pero no han vacilado nunca. No, no, jamás. Hoy, respecto a la Ley de Seguridad Ciudadana, no puedo estar más en desacuerdo con el titular de ABC. Dice Otegi Amordaza, perdona Sánchez, e indigna a los policías con la reforma de la Ley de Seguridad. Yo creo que es Sánchez quien Amordaza, si acaso, a Otegi. Sobre todo, me llama la atención contrastarlo con el titular del artículo de The Economist que tú comentabas a las 6 de la mañana, luego a las 7. Pedro Sánchez se aferra al cargo a costa de la democracia española y le describe como el gran superviviente de la política europea, un estratega astuto y despiadado. Entonces, me llama la atención, es verdad que son articulistas y personas que están muy ligadas a la actualidad española y que muchos de ellos viven aquí. Y que saben de dónde hablan. Y que saben, efectivamente, pero me parece mucho más acertado el titular de The Economist que hoy el de ABC. Pero eso es una cosa muy en general de la derecha. Tendemos a pensar que es que a la derecha la han engañado siempre en la izquierda. No, 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 no. Ella va por el camino de la izquierda porque quiere. Porque quiere. ¿Qué hizo el siniestro vampiro Montoro? Modelo de socialdemócratas que hubiera firmado sin la menor duda. Está por ahí, ahora que se aburre y que la culpa la tenemos algunos que hablamos mal de él. Poco hablamos, vampiro. Poco hablamos. Y de tu hermano y equipo económico, menos. ¿Qué hizo este sujeto siniestro cuando llegó al poder con la mayoría absoluta, Mariano Rajoy? Y dos promesas básicas. Bajar los impuestos y la independencia del poder judicial. Sube los impuestos de golpe. Había elecciones cuatro meses después en Andalucía. Iba a ganar seguro el joven Arenas, que sigue siendo joven, pero han pasado 30 años. Porque subió tanto los impuestos, era más que lo que pedía el Partido Comunista de Cayo Lara. Y dijo, típico de esta derecha traidora, cobarde y estúpida, además, y suicida, o criminal contra los suyos, vamos a descolocar a la izquierda. A descolocar. Pero si la colocaste otra vez en la Junta que la tenía perdida. Y luego mandaron a los agentes de aduanas a coger a Brato por la cabeza. Exactamente. Y fiscaron delante de las cámaras de la Sexta en directo. En directo. Y si... Descolocaron al votante del PP como han hecho ahora en el principio de otoño, que tienen a la gente entre los suyos totalmente descolocados. O sea, vamos a ver, hazte primero un calendario a prueba de bomba de lo que quieres ir presentando. Y poco a poco, pero no te alejes del tiro principal. El tiro principal tuyo, Partido Popular, es Pedro Sánchez, es Begoña Gómez. Y de ahí no te puedes salir. De Pedro Sánchez, Begoña Gómez y de la amnistía no te puedes salir. No puedes hacer otra cosa y dejar de hacer lo que estabas haciendo. Pero si te fijas... Porque si no, en verano, ¿qué has hecho? Te haces un golpe en la cabeza. Cuando escribí el libro del retorno de la derecha, claro, me puse a estudiar la historia electoral. Y hay una constante. Los políticos desde Suárez hasta Feijó siempre han traicionado su base social. Una base social que nunca los ha traicionado a ellos porque os has tenido pero nunca ha votado al PSOE. Ya no te cuento el PC, etc. Nunca, nunca, pero desde el 77. Y entonces la derecha política siempre trufada de democristianos, grandes, traidores, que en el fondo son socialistas con agua bendita, ahora ya ni agua bendita ni nada, son socialismos, es el social cristianismo, la rerum no barum. Yo digo, es la ley de conciliación es Bergoglio, es el Papa. O sea, palabrería comunista pero al fondo la nostalgia medieval de una sociedad armónica, corporativista que dejaba el arado para rezar el ángelus a las 12 de la mañana, famoso cuadro de Millet, bueno, vamos a ver, eso, eso pertenece al tránsito de la revolución industrial. La iglesia se equivocó, la tradición, hay dos tradiciones en la iglesia, la intervencionista y la liberal. La clásica española con la salamanca es la propiedad es sagrada y la propiedad es libertad y si el hombre no es libre estás vulnerando su derecho básico porque está hecho a imagen y semejanza de Dios. Bueno, el Papa Montonero este que va a decir pero la palabrería que lo usa es comunista kirchneriana. En la ley de conciliación que curiosamente luego compensan con la ley de vivienda que es prácticamente liberal y además se explica los fundamentos es que los fundamentos de la ley de conciliación son de sumar y salen los de sumar a agradecerlo y salen de comisiones obreras a felicitarlos. Yo entiendo esa manía de caerle bien a la izquierda pero tú no puedes hacer dos proyectos de ley con una diferencia de 24 horas uno comunista y otro liberal porque lo que acaban es porque Vox está disuelto si no había un millón de votos que para la navidad había vuelto a Vox hombre y lo que no puede ser que es de por boca de Rajoy pero bueno o sea apostar por la fortaleza del bipartidismo el bipartidismo que defienden ellos es el bipartidismo que dependerá siempre del PNV o del antiguo ACU ahora convertirá en lo que se ha convertido totalmente que queremos seguir en manos de los independentistas pero que disparate y encima se ríe de Ciudadanos y de UPyD que nacieron para evitar eso sí que es impresentable a mí eso me ha ofendido y dónde se cree que está Rajoy dónde se cree que estamos los que votamos a UPyD bueno y dónde se cree que está la gente que estaba en UPyD y en Ciudadanos es que muchos están en Genova 13 por supuesto en fin bueno de hecho la conciliación apesta a Ciudadanos no no pero es que lo hemos contado cuántas opas amigables ha hecho el Partido Popular a los exconcejales dirigentes diputados de Ciudadanos y es que la mayoría están en el hemiciclo y fantástico porque muchos de ellos verdaderamente son muy válidos y en esa legislatura ¿quién le advertía desde la tribuna a Rajoy de lo que iba a pasar y está pasando? Rosa Díaz Díaz perdón Díaz ella le llamaba Díaz por jorobar porque es un chulo es un machilulo de provincias de final del 19 que se quedó convertido en el bolso de todas formas el corte que hemos escuchado de Rajoy y aquí hemos sido muy generosos porque hemos extraído el momento en el que él habla del bipartidismo no os penséis que es el momento que más se está comentando de la intervención de Rajoy lo que se está comentando de la intervención de Rajoy realmente y el vídeo que hoy se está difundiendo a través de todos los digitales es el momento en el que empieza a despotricar por los tapones de las botellas de plástico sabéis que ahora no se pueden desprender y que eso le ha generado a él más de un problema porque se ha mojado y se le ha caído eso es lo que se está extrayendo de la intervención de Rajoy ese es el problema que tiene no es la primera vez que lo vemos que tira de mucha guasa de mucha broma y al final es eso lo que queda la guasa la broma bueno pero pero la guasa que maldita la gracia que tiene bueno y además las políticas cabalan lo de los tapones que puede ser una chorrada pero tal son las que apoyan sistemáticamente el PP pero es que es el que lo hace votar habla con Úrsula y con su bueno el poni no que ha muerto este hombre es el que tuvo la oportunidad histórica más importante en la democracia desde el 82 le llegó si no posee una mayoría absoluta 11 millones y picos brutal y la tiró a la basura entre meses de hecho yo siempre insisto que esta Gallardón tuvo su momento decente en la vida todos tenemos algún momento malo y los malos algún momento bueno y fue cuando dice en la primera reunión de la comisión de justicia del congreso la primera intervención que como ministro de justicia dice Alberto Ruiz Gallardón o Ruin Gallardón por los que lo padecimos que es muy ruin pero en cambio ahí estuvo además él era por desgracia no era tonto no está fuera de política pero no era tonto por lo tanto era más peligroso un sicario de prisa dice vamos a acabar el gobierno con la mayoría absolutérrima que llega 187 escaños dice vamos a acabar con el horceno espectáculo de los políticos de unos políticos que nombran a unos jueces que pueden juzgar a esos políticos yo dije es mi hombre mi enemigo pero exactamente ese es el problema esencial de España la autonomía real del poder judicial de la ley sobre la política a los cuatro meses Mariano que dice esos líos porque me han llamado porque hay unos tribunales y Gallardón en lugar de Gallardamente dimitir pues se quedó pues presumiendo de ser ministro pero lo tuvo a huevo porque además la izquierda estaba en desbandada bueno Zapatero se había ido Almunia no había llegado tenía el respaldo de todo recuerdo la portada que hicimos para Gallardón yo creo que es la más obsequiosa que hemos hecho nunca a un político a unos duertos bueno Núguel Anzulet vamos a aclarar a ver el champú el primer momento la primera pasada tiene un digamos objetivo que es limpiar limpiar el cabello por eso la segunda terapéutico tratarlo por eso por eso muy poquito exactamente la clave de Núguel Anzulet es que tú primero pues yo lo contaba y total aquí ya uno cuenta su vida como estamos todo el día trabajando pues qué vas a hacer yo lo compro del instituto este derma eso nacional el aloe vera que son unos tochos así muy baratos que te venden me encanta el aloe vera y como huele y luego después de haber hecho la base entonces coges pero tres gotas no hace falta más de Núguel Anzulet y haces así y cuando se pone blanco que se pone nada son unos 10 segundos entonces ya te lo pones en el pelo ahí limpias y ahí dejas el pelo ya aniquilado aclaras y luego otras tres gotitas y ahí es cuando ya tratas bueno eso es en el caso de que estés pues como puente o sea a lo pécico oscargotando en fin bueno hoy vamos a saludar a la farmacia de Joaquín Rubio Pérez en la calle Ancha en Torrejón del Rey allí tienen todos los productos de Núguel Anzulet Guadalajara Torrejón del Rey mira pues hoy con la cel hay que mandarse a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado casi 400 asesinados por la ETA y que la ley de seguridad ciudadana la haga la ETA o sea es que se puede ser miserable pero tanto es un día para romper el pasaporte en el momento o para otra cosa para romper sí también es verdad por la fe muy buenos días el otoño es la estación de la caída de la hoja y en nuestro organismo se traduce en una mayor sequedad de la piel y pérdida de energía algo que notamos en la dermis pero que también padece en el resto de estructuras de nuestro organismo por eso desde hace años y cada día les recomendamos que se cuiden por dentro y por fuera gracias a la potencia y la tecnología de Colacel Antiox de Mundo Natural nos ayuda a reforzar la producción de colágeno clave para el envejecimiento su fórmula funciona gracias a sus pétidos marinos potentes antioxidantes y sobre todo la vitamina C que contribuye a la producción de colágeno el resultado pues lo hicimos más jóvenes ojo por dentro y por fuera frenar el estrés oxidativo en todo el organismo es tan potente que con un solo sobre nos sobra para conseguir lo que con otros necesitamos hasta tres tomas compruébenlo ustedes mismos llamen al teléfono 91446000 pregunten a su farmacéutico dietista en la web www.parafarmaciamundonatural.es o si lo prefieren a través de la aplicación móvil Mundo Natural es la mañana de Federico con Federico Jiménez los Santos vamos a ver Naya estamos hablando de vicios a la hora de comer etcétera perfecto debo decir que en el Supercor que es una no digo que sea no sé una ermita como la del Tremedal una basílica como la del Pilar pero para mí es un lugar de peregrinación ha aumentado la oferta de platos hechos los que dice para singles con un nivel con un nivel pero extraordinario eso súmale que vas a tener el 70% en la segunda unidad en miles de productos de las primeras marcas como por ejemplo las latas de atún claro en aceite de oliva albo los Special K de Kellogg's también para el desayuno y además para celebrar el Oktoberfest ahora te dan un 30% de regalo en todas tus compras de cervezas superiores a 10 euros y en bodega te llevas 21% de regalo una gran selección de vinos y cabas y licores para utilizar en la próxima compra de bodega también pues ya sabes los productos frescos y los elaborados que vas tú habitualmente así que acércate a Supercor Hipercor o Supermercado Corte Inglés y encuentra todo lo que necesitas para tu compra a diario en las mejores ofertas en tienda web y en la aplicación hacen unas hamburguesas perdón unas albón de gas no no eso no me sale unas empanadillas es que ya se me ha cruzado en carna las empanadillas hacen unas de atún dice bueno es lo más vulgar sí ¿por qué va a hacer eso? un huevo no atún atún con su tomate y su cosita y tal pero la masa está tan bien hecha porque toda la cena además te lo llevas caliente bueno ojo con las lentejas no te las pierdas también ahí el otro día compré varios varios botes de cristal para ir preparando buenísimas buenísimas esos son los hechos y ni te cuento macarrones espaguetes la ensaladilla es buenísima la ensaladilla es muy buena mejor que la de muchos sí como decían aquí la primera vez que llegué a Madrid había un sitio que se llamaba el comunista así pero el tiempo no era la dictadura y entonces decía el cabaneo una soviética que había la ensaladilla rusa y todo el mundo lo veía normal en fin una pausa es la mañana es radio ¿cómo está el tiempo? hoy el tiempo está admirable por el protagonismo de Soria llover no llueve nevar no nevará a partir del pilar o sea dentro de una semana ya todo puede pasar pero bueno 24 grados en Madrid 23-24 bien paseables no llueve no hay nubes bien en Murcia hace calor y después de los López Miras no sé cómo volverá de la de la Moncloa pero están en 33 grados y sudando y en estas que llega Soria ya ayer había pegado un tirón en el pelotón del pasmo que los dejó a todos atrás 4 grados creen que se ha conformado no señor no señor ha estado dos años ahí a Sá que solo trabajaba y daba pedales Teruel amigo cómo ha empezado Soria ayer un grado un grado un grado entre San Polo y San Saturio hace así y hace la nube ya nieva día de torre bueno pues mis respetos y mi solidaridad fraternal con el pasmo de Soria Repsol te ha ofrecido la información del tiempo bueno y en la bolsa Luis Fernando bueno el IBEX 35 Federico está ahora mismo anotándose un muy ligero 0,23% lo que le permite mantenerse por encima de los 11.600 puntos y con la mirada puesta sobre todo en el conflicto en Oriente Medio ver si finalmente puede afectar o no a los reservas de Cuba yo he visto las cifras y que damos nosotros también reproducimos 5% 5% es menos del error técnico Arabia quiere que destruyan a Irán que es su enemigo y por supuesto si Arabia no quiere que suman los precios no subirán esto es tan sencillo como eso pero ahí no acaba de entender no pero entonces la guerra pero contra quién es la guerra contra Irán pues ahora ves estupendo a ver si acaban con todos claro desde luego que sí y en tu dinero nunca duerme este fin de semana mucha atención vamos a traer a una gestora que no ha estado todavía con nosotros se llama Avantage Capital es pequeñita pero ya tiene un track record de 10 años con un 9% anualizado que un 9% por 10 años no es un 90% es un 143% de acumulado por el efecto del interés compuesto y vamos a preguntar a su gestor cuál es la clave de su estilo de inversión por qué ha obtenido esos resultados tan buenos y que nos cuente alguna tesis porque en cartera tiene una compañía muy polémica que es Tesla que nos cuente cuál es la tesis de inversión probablemente es la estafa más fructífera de la historia de la industria porque los coches eléctricos además que es lo que realmente le ha hecho multimillonario él mismo confiesa que ha sido un error en una reunión en Portugal te acuerdas hace año y medio él lo confiesa dice si es que aquello me equivoqué me equivoqué pero claro la gente ha estado comprando ¿qué ha estado comprando? coches eléctricos subvencionados ahora hay muchos taxis Tesla en Madrid muchísimos y el producto es bueno pero es caro para lo que podría ser pero bueno pero son de esas cosas hay productos el Forte fue bueno desde el principio otros no otros se hacen buenos después o simplemente tiene una buena comercialización que tapa los problemas de gestión pero escucharemos porque dentro del modelo de negocio luego al final siempre hay muchos detalles que oye también explican el por qué la acción pasó de 24 euros a 240 bueno si tú tienes a todo el mundo desde la ONU a la Unión Europea a todo el mundo diciendo que o coches eléctricos o muerte casi lo normal es que suban los coches eléctricos en las memorias que hicieron sobre Elon Musk cuentan como cuando empezó a comercializar el Tesla claro de repente pues todos los millonarios americanos se lo compran y venden muchísimos coches al cabo de los meses todo su taller digamos la fábrica estaba llena de esos mismos coches todos cada uno de ellos lo describen con post-its incluso fotografías con los fallos que tenía cada uno de los Teslas y estaban los hangares de Tesla llenos de los fallos y el tipo porque hay que reconocer que es una mente brillante y privilegiada reúne a todo su equipo de ingenieros de directivos de técnicos y les dice hasta que no estén todos los coches solucionados y arreglados y aquí no sale nadie y bueno hay que decir que el gran problema es un atasco monumental que se produce el día de acción de gracias en California que todos los pijos que se ven con para el calcio eléctrico costaba el triple que un coche normal y en Estados Unidos la gasolina siempre ha sido barata los coches gastaban y tal bueno iban con su Tesla para presumir son bonitos además se hace un atasco se agota y no había donde enchufarlo es que California California son 70 millones de habitantes pero sobre todo es que es como desde aquí a no sé a Normandía y dice bueno y como llegó a Normandía no llegas no llegas entonces nadie llegó en acción de gracias y esa fue la crisis porque además por supuesto los coches se estropearon bueno un desastre y el tío le ha ido dando la vuelta pero al mismo tiempo en Portugal debe decir que ahí no me oye nadie se confesó que es el mayor fallo de mi carrera pero reconozco que es más fácil pero bueno lo cuenta este tío tiene la virtud tiene una historia además tanto él como su familia su padre que también reniega otra cosa en común con otras grandes mentes como por ejemplo Steve Jobs o sea todos tienen una relación muy extraña con los padres en concreto de competencia de amor-odio sí pero por eso se lleva también con mi ley que es otro niño maltratado bueno y luego son mentes privilegiadas son genios son genios hoy hay no sé si es en el mundo o en el país no sé hay clásico todos los días hay un artículo a veces dos tres cinco contra el más pero por la relación con mi ley y dicen bueno es que hay que ver ah bueno sí el idiota Paul Krugman el de las expectativas limitadas que es una mente muy limitada un tonto parece el padre de Piketty bueno dice es que hay que ver en lo que ha convertido en lo más ha convertido Twitter hay que ver porque claro ahí no están más que pues los narcotraficantes los extremistas los terroristas Telegram Telegram Krugman Telegram Putin ¿qué hay en Telegram? es que son bueno los de Alvise Telebank ¿y qué había en Facebook? pues bueno pero Facebook trabajaba para el Partido Democrata y eso siempre estaba bien y tú podías quitarle en Twitter podías quitarle la cuenta a bueno a Trump el que era cuando iba y cuando era presidente quitarle la cuenta de Twitter a Trump por razones puramente ideológicas eso eso es gestión diría el lerdo este de Krugman estos prestigios para mí incomprensibles como el de Piquetti dice pero vamos a ver ¿qué ha dicho que no hubiera dicho antes? mintiendo Karl Marx todo lo que dice ya fracasó en el comunismo bueno pues ahí están y todo descubriéndolo en fin nos vamos a la noticia de interés cultural de la ONCE pues hablamos de los chichos porque van a actuar esta noche Within Center de Madrid últimos conciertos de su última gira y bueno pues estos éxitos ni más ni menos o quiero ser libre yo ni más ni menos creo que fue de las primeras canciones que escuché vas a ir al concierto es que no está mi padre aquí para ir que le gustaba de aquella época me pasó una cosa con los chichos cuando empezaba en la radio con Luis del Olmo había una parte que era como la crónica rosa que se llama el cafecín de los artistas y entonces actuaban en directo ahí en un estudio de la COPE de Juan Bravo y estaban los chichos y estaba a mi lado además estaba Jesús Mariñas una famosa actriz que no voy a contar porque vive y yo y entonces no sé qué pregunta le hace Mariñas que se encocora había pedido un café con leche de la máquina se lo acaban de poner y hace la actriz así le da un golpe y al que estaba en el centro de los chichos le da justo en la entrepierna hirviendo como se puso aquello esto que es esto que es esto que es esto que me ha hecho que me ha hecho bueno fue aquello uno de esos momentos y dices bueno menos mal que no se grabó si o no estaría qué día y Mariñas que en paz descanse le decían has visto lo que he hecho una pausa bueno a ver Silvia Ribeiro tengo curiosidad antes le preguntaba a Raúl pero él es de Vigo claro nadie es perfecto dirá la de la Coruña pero ¿tú crees que hay algo en el entorno gallego que promueve esta especie de reuniones de la derecha con presidente con la izquierda también podemos decir de la izquierda con presidente con la derecha pero todos sabemos que es una trampa si clausura Bolaños no hay cordialidad yo la única explicación que le encuentro es que a los gallegos en general nos gusta celebrarlo todo reunirnos con la excusa de comer y de beber y ese es el peligro a comer y a beber con la excusa de lo que sea lo cual demuestra que somos españoles bueno absolutamente no y además las sobremesas gallegas es verdad son sobresenas el hecho diferencial es el licor café eso sí bueno hay algunos porque yo descubrí un año estuve veraneando en Cangas de Morrazo con Javier Domingos gran gastrónomo y este me introdujo yo no había pasado nunca del pulpo porque la verdad se enteró bastante hacemos con llegar a ver el mar bueno bien pero claro descubrí los percebes amigo yo creí que había visto delicadezas sí sí no los percebes es ya sobre todo cuando supe que me podía poner un mantel un mantel que era como un mantel o sea me tapaba todo o sea yo estaba tan contento esperando y ya ya percebes bueno pero extraordinarios y más cosas y poco a poco tú empiezas a alargar y vamos a comer pues a la una y media a las dos ya a las cinco todavía estábamos que si no sé cuántas que no sé qué traían algo de media merienda y entonces ahí incurríamos en el licorcito de café un orijo de mi abuela cuando iba a coger el trébolé y esas cosas total que se había hecho de noche a las ocho y entonces traían ya pues algún mira mira que gambas han llegado de no sé qué a la una volvíamos a gatas a nuestra casa porque claro y eso solo lo he visto allí sí es así somos así brutotes comiendo la verdad no no sois magnates y nos encanta disfrutar que eso también y qué gente tan amable y tan educada es la España antigua te duele antes ser así la gente hospitalaria amable sin prisa han salido cuatro ceporros por allí diciendo que a ver esto es de Madrid que están invadiendo no perdona tú le has dicho cuatro ceporros literalmente cuatro exactamente espero que no tengan contagio no perdona perdona es un sitio que es un cuchitril un chigre que tenía la bandera palestina la de los violadores se junta todo ya está entonces quién ha ido y luego el tonto el becario de Madrid que como no tiene noticias piensa que eso da likes y es verdad que da likes porque como hemos vuelto al tribalismo más estúpido que es que no nos quieren porque un chigre asqueroso de un pueblo perdido en Galicia te diga los madrileños no pero vamos a ver lo que me dijo en Amiens Cedeira y lo he dicho aquí aquí solo que venga gente educada gente educada y con posibles turismo de Alpargata ya vemos en Barcelona que es un pésimo negocio digo pues hay que hacer hoteles buenos que haya que pagarlos falta una infraestructura tienen la más difícil que son las carreteras yo creo que son las mejores de España que hay ahora y ahora tenemos tren también no no pero es que es en dos horas estás en Gorense para ir un fin de semana por ejemplo lo recomiendo falta una infraestructura de Alpargata un respeto para las Alpargatas que ya Alpargata no la puede ni la sabe llevar cualquiera y además ya tiene un precio Alpargata no se la puede permitir todo el mundo cada vez más sí grandes fabricantes de Alpargatas en España ahora hay lo que es un fenómeno de masas es el camino de Santiago es una cosa impresionante y ahí hay Alpargata y de todo además es muy transversal y mucho barrares a mí siempre me ha gustado del camino de Santiago esto a don Bernardo le decía muchas gracias así es que es la vacolla la vacolla para lavarse los bajos porque venían en fin malolientes que eso mismo que el botafumero obedece a lo mismo metemos una hez que viene desde Alemania sin bañarse aunque se lave eso justo que es cuando ya se ve Santiago después llegas al monte del gozo que es el gozo de ver las pobres pero antes para llegar pero quieras que no tanta humanidad que viene del centro de Europa que como hace frío no tenían costumbre pues oye el botafumero es fantástico porque aquello huele a incienso no huele a humano camuflator sí cuando el hostal era un hospital de peregrinos el hostal de los valles católicos como el de León que son no sé vamos con con los pacientes si os parece mucho apoyo y a la policía y a la Guardia Civil como pasa siempre cada vez que el gobierno les ataca ahora les desprotege ante los violentos y ya es el colmo les dejan sin pelotas de goma pero antes ya fueron y queremos recordarlo los chalecos la falta de armas la superioridad de las narcolanchas frente a esas zodiac que utilizan en el estrecho siguen sin lograr la equiparación salarial con los mosos y con la archancha y ocurre exactamente lo mismo en la cuestión del reconocimiento de la profesión de riesgo que también tiene en este caso la policía foral de Navarra bueno pero la policía nacional y la Guardia Civil no no que no corren riesgos exactamente pero los cantantes recordaréis que lo comentamos un día los trapecistas todos estos sí que son profesión de riesgo bueno quizás esto de dejarles desnudos frente a los violentos tenga algo que ver con todas las investigaciones que están llevando a cabo contra la esposa del presidente del gobierno recordemos ahora que el PP se fija tanto en sumar como firmaba Errejón sus tits ACAB all cops are bastards todos los policías son hijos de puta ese es el modelo cuco que han hecho para la conciliación el de sumar el de los de ACAB los de rodea el congreso son los que han hecho una olla de explosivos yo estoy bien yo estoy viviendo aquí en Mater exactamente lo mismo y como bueno salieron vivos del congreso sobre todo la gente de Ciudadanos por los pelos oye que tenemos un presidente de gobierno que antes de hacer esto en pleno parlamento le dio el pésame a Bildu porque se suicidó un Eterra y lo lamentó profundamente y el otro lo agradece y no o sea que no disimula que no disimula que si tiene que hacer a Otegi ministro del interior lo va a hacer lo va a hacer Otegi es el que ¿llevo la caricatura? o no yo no sé si estoy elevándolo a lo que tengo a la caricatura Otegi el que lo ha hecho presidente pues claro porque bastan 5 votos bueno si le han dado las competencias penitenciarias al gobierno vasco claro para eso bueno pues venga es la mañana es radio bueno a ver tengo curiosidad pues preguntábamos esta mañana a los oyentes si consideran que este pacto entre el partido socialista y Bildu va a afectar a la seguridad a cómo van a poder protegernos los agentes de la policía nacional y de la guardia civil vamos a empezar con nuestra amiga María Ángeles que nos manda un mensaje desde Málaga y nosotros le vamos a agradecer también que siempre tiene muchos detalles con nosotros esta mañana hemos recibido un regalo y lo vamos a compartir entre todo el equipo anda si me preguntan si yo estoy segura con la policía yo sí estoy segura con la policía me encanta tener policías alrededor mía no porque sean más monos o menos monos es que yo sé que diga lo que diga la ley la policía siempre me va a proteger luego ya verán los pobres cómo se defienden ellos ese es el problema yo tuve dos asaltos en mi domicilio acompañé en su trabajo a la guardia civil y a la científica y acabaron diciéndome sabemos quiénes son pero no podemos hacer nada tienen más derechos que nosotros estamos con las manos atadas con todo lo que está pasando con todas las oleadas de inmigrantes con todo lo de terrorismo sí porque sigue ahí a mí que hayan entregado cuatro escopetas de feria eso vamos a mí eso no me convence que van a ir con un tirachinas ahora la policía con tirachinas pero nada de tirar chinas que tiren yo que sé gominolas toma una gominola en una próxima negociación con ETA el gobierno les quitará la porra a los policías yo he visto en las manifestaciones en Francia en Italia en Bélgica coches bombas de agua para dispersarlo gases lacrimógenos entonces que no me equiparen y me quieran comparar siempre me viene con el ejemplo parecernos a Europa mentira siempre han vivido de la mentira bueno ya sé que no lo van a hacer pero me encantaría que por la mañana se levantara nuestro querido presidente y se encontrara que los policías y miembros de seguridad que están defendiendo su gran casa estuvieran con pistolitas de agua o con pomperos de esos de los niños pequeños para no hacerle daño si alguien intentaba asaltar el recinto me imagino que eso ya no les haría mucha gracia para la policía y los ciudadanos la protección es nula pero para ellos que no les falte claro como cuando el juicio de la vegoñísima madre mía que despliegue y seguro que estaban hasta los dientes armados esta ley la habrá pactado con Bildu pero al sol le beneficia porque cuando pierda el poder que tarde o temprano perderá va a poder sacar a la calle a toda su patulea a todas sus comegambas sus batas blancas para poder tener la calle tomada durante todo el día bueno los comegambas de comisiones que son los más añejos en la comegambez recordemos que todo empieza en Sevilla en Mercasevilla cuando pillan aquella foto era la época del hueco grabado en ABC sacan una cosa que como sería la paella de mariscos que las antenas acababa el periódico y seguían no cabía la foto porque era una paella gigantesca eso empieza bueno pues comisiones obreras ha aplaudido el proyecto de ley de conciliación del partido popular un hay sordo sordo pero no mudo o sea ha dicho que que bien que por fin el partido popular está en la línea del enemigo el consejo si el sabio no aplaude malo si el necio aplaude peor oye respecto a la ley de seguridad ciudadana si claro aquí aquí no no ya me dijeron ayer que van a hacer voy a ser yo el delegado de conciliación tú con ayuda si con dos tengo dos ayudantes bueno pues respecto a la ley de seguridad tenemos derecho a tres ya están provistas las tres plazas cuca respecto a la ley de seguridad ciudadana que la gente haga el ejercicio de imaginarse las cargas policiales que hubo durante el 1 y durante los días 6 y 7 cuando se aprobaran las leyes de desconexión imagínense ustedes a todos los agentes del orden de las fuerzas y cúrbicas de seguridad del estado sin el material para protegerse y para defenderse porque aquí hemos hablado de los adoquines que caían del cielo y que abrían la cabeza a los agentes de la policía aquellos que estaban y que están ahora mismo retirados y con unas minusvalías casi del 100% porque no pueden seguir o por ejemplo una carga policial una intervención para desocupar un edificio en el centro de Madrid que eso también lo hemos visto o en Barcelona mismo ese día una delegación de Hacienda creo de Economía de la Consejería de Economía y Hacienda donde cercaron durante horas y tuvieron que huir con los rehenes y la policía por las terrazas secretaria judicial no hace falta que nos vayamos a un golpe de estado vámonos a una desocupación de unos ocupas de unos delincuentes que han ocupado un edificio o el día a día en la frontera ¿cómo vas a evitar una avalancha de 200 que te vienen de Marruecos si no tiras pelotas te comen la garganta por eso ahí no han incidido mucho han hecho una redacción con el tema de las devoluciones en caliente dejando la puerta y por ahí podemos estar criticando la reforma como no tú eres etarra tú eres un delincuente que salta a la valla y dice mi hermano ¿y cuando son centenares? claro lo mejor que se juegue España eso lo puedes no solo con pelotas y hay que aclarar tú no vas a tener pelotas pero la policía marroquí pelotas de goma prefiero y la policía marroquí va a tirar vamos con balas que ya lo ha hecho bueno ¿qué estás haciendo aquí? pero parece que hasta ahora la policía podía tirar pelotas de gomas de manera arbitraria cuando le diese la gana eso no es verdad y en España nunca había visto problemas ni en tiempos de franco ni en tiempos de franco de hecho si ha pecado algo la policía en este tipo de cuestiones en España es de mano blanda bueno porque estaba maniatado cuando lo derrodé al congreso madre mía bueno que día fue tremendo las imágenes que llegan de Bruselas de la capital europea bueno y ahora de Alemania o de Alemania yo recuerdo las imágenes del casco viejo de San Sebastián o de Bilbao todos los fines la policía ya se retiraba prácticamente Molenbeek no tiene ese problema hace 30 años que la policía belga no entra claro pues eso es lo que vamos bueno claro en Cataluña ya es así hace 20 años que hay barrios enteros de Gerona de la provincia donde no entra la policía y aplican las áreas y venden a las niñas a los viejos de Marruecos las familias y que es que algo hacen los mozos en Barcelona y hay barrios donde ya Amazon no entra no no el Raval primero lo que siempre fue el barrio chino el Raval el barrio chino de toda la vida no entran yo recuerdo que Valls cuando fue candidato dijo y además es que lo vio el problema de Valls es que son piernas pero tonto no es y fue un gran ministro del interior en Francia el tío dice si en un barrio no puede entrar a Amazon esa ciudad queda borrada del mapa claro porque es verdad es así y hace esto fue lo de Valls fue como hace 15 años cuando fue candidato bueno yo creo que hace menos hace menos pero o sea eso quiere decir que hace 10 años que nadie entra en esas calles o sea que pero volvamos al corte inglés llegan los días sin IVA en el corte inglés hasta el domingo nos ahorramos el IVA en electrónica electrodomésticos y mucho más el televisor el portátil el frigorífico el smartphone incluso muebles de cocina baño y en Tecnosalud también te ahorras el IVA con entrega incluso en dos horas con las ventajas y facilidades que solo te ofrecen las tecnoventajas del corte inglés solo hasta el domingo ahorra tele en tienda en la web y en la aplicación del corte inglés perfecto bueno vamos a hacer una pausa que nos cuente Vanessa a ver porque tenemos cosas es que hay mucha mucha materia es que hay como el ministro Alvares comparece dentro de un par de horas en el congreso de los diputados al Bañales para hablar de Venezuela que su joye que caña ya da lo de enviar al rey a Jordania con la que está bueno es un intento no se puede o sea es que a mí me ha recordado el momento en que le ponen la bomba a Aznar mal vigilado no digo que la pusiera a Felipe pero desde luego que no estaba protegido sin la menor duda la butad policial fue el tremendo porque estuvieron una semana antes pasando el cable todos los días pero pero esa tarde yo estuve con con Aznar en el hospital y estaba ya se le había pasado que yo de tal como pasa siempre un atentado luego te viene el bajón y estaba pues ahí y tal y entonces digo oye te ha llamado Felipe ni me ha llamado ningún nada ni mensaje presidente del gobierno vuelan a otro porque efectivamente unos meses después fue fue presidente del gobierno jefe de la oposición y no eres ni para llamar eso demuestra hasta que punto estaba en pecado y ve yo ni te cuento en fin vamos allá es la mañana de Federico con Federico Jiménez Los Santos vamos a ver Vanessa dice Rosana que hay novedades y si lo dice Rosana hay novedades siempre hay siempre hay bueno en este caso por parte de Ángel Víctor Torres que ha avanzado que el pacto por la inmigración podría estar cerrado este mes de octubre cinco meses llevan para hacerlo lo ha anunciado en Televisión Española donde también ha valorado el acuerdo del gobierno con los proletarras de Bildu ha dicho por los derechos humanos todo momento es bueno si lo que se persigue es mejorar leyes que fueron en este caso impulsadas y aprobadas por gobiernos del Partido Popular y que creemos que tenemos que ir y caminar hacia una defensa clara de los derechos humanos y también del derecho de manifestación y de otros derechos este mezcla este es un sujeto tan es el canario flauta más despreciable de los canarios flautas que han venido a venderse a Madrid pero a uno a otro al que venga y al que puede venir pero derechos humanos se refiere a las víctimas de la ETA o se refiere a las mafias de trata de carne humana a los que dejan llegar porque que hace que tenemos 600 600 soldados en el Líbano y no tenemos ninguno en Gran Canaria donde tiene que estar el ejército de España es el Ceuta Merilla y las Canarias que ese es el eje de defensa de España desde hace siglo y medio pero que pinta el ejército en el Líbano sin armas blancos móviles nada llevamos 12 años ahí que no tenemos una estupidez además España dice que es la pero vamos a ver si Hezbollah tiene dos veces más soldados de verdad que el ejército del Líbano que pinta allí lo de la ONU y que pinta España 600 tíos que para España es mucho hombre están todo el día metidos en un en un búnker en un búnker es absurdo completamente bueno como toda la basura de la ONU pero vamos a ver pero es que España si tiene necesidad en fin bueno la frase del día es somos el gobierno del diálogo y el caso es que claro y en una entrevista la han preguntado a Mirce Aizpurúa por qué presentaron ellos este texto en solitario por qué nadie más del gobierno y la respuesta ha sido muy sencilla porque el texto lo hemos hecho nosotros claro lo que además ahora el diálogo consiste en que tú dices mira vas a publicar esto sí y luego los medios públicos hoy le están dando solo voz a Bildu o sea estaba Mirce creo que era en Radio Nacional o en Televisión Española pero con razón está Iñorritu también en ente público digo bueno pero Fernando eso es parte del acuerdo parte del acuerdo es presumir ante su base porque otra cosa no sabrán los etarras pero comunicar saben hombre fíjate que le han dado el premio a los periodistas parlamentarios a la tipeja esta ah sí bueno es que los periodistas parlamentarios tienen el nivel de Merche ahora habrá que ver qué es lo que hace Junts es que esto es humillante tiene esos siete votos que puede tumbar la reforma vamos a ver que el CRV se la va a comer también claro ha llamado ha dicho que la que era Maite Soroa que señalaba a los blancos incluyendo periodistas o sea que salga ahí presumiendo de que ha hecho la ley de seguridad ciudadana es que bueno y que nos decías la premia no os acordáis hay un momento cuando llegan al comienzo de la legislatura que la rodean los periodistas como gallinitas al gallo riéndole las gracias o sea riéndole las gracias sí 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 hay una clase de basura en el periodismo actual pero una cantidad de basura en fin bueno y ante la propuesta de Yolanda Díaz de la reducción de la jornada laboral contraatacaba ayer el Ministerio de Seguridad Social con la baja flexible esto en un momento en el que las bajas laborales en España las de más de un año están en máximos más de ocho millones de trabajadores estuvieron de baja en el año 2023 y la ministra Almasaid intentó explicar ayer esto de las bajas flexibles dijo textualmente bueno pues una incapacidad temporal bueno pues que no sea estar de alta o estar de baja esto fue lo que dijo ayer bueno dice que lo que quiere aunque no tenía ahí a Escriba hijos de continuidad vamos ayúdame a explicar que unerte hijos de continuidad pues fue algo así bueno dice que esto está sobre la mesa de su ministerio continuamente así que hoy en Onda Cero ha vuelto a intentar explicarlo mejor creo que hablar de incapacidad temporal supone supone de hablar de algo tan importante como la salud mental la salud psicosocial la salud física de los trabajadores porque quiero ser muy clara la salud es un derecho de los trabajadores que deben proteger las empresas y para este gobierno la salud de los trabajadores es algo absolutamente irrenunciable por ejemplo situaciones de pliactividad donde bueno pues ahí puede haber alguna 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 actividad física que haya cierta patología que tenga más influencia y hay otras en las que no o puede haber determinadas patologías caso por caso donde una reincorporación paulatina pueda beneficiar la recuperación por eso a mí me gusta hablar de decisión personal de supervisión médica y por supuesto de ampliar derechos y dale con los derechos vamos a ver quiere decirme usted señora ministra que significa psicosocial psicosocial es que nuestra sociedad está gobernada por psicópatas por cretinos que no saben lo que dicen que mezclan derechos salud leyes gobierno empresas particulares en que quedamos es una cosa individual pero de las empresas o es una cosa de las empresas pero no individual no tiene ni puñetera idea de lo que habla y además lo piensa aprender es lo mismo que Yolanda José Luis ayúdame ayúdame a explicar que es un ERTE porque están parados pero no están parados están sí no tienen trabajo pero no son parados hemos pasado del derecho a trabajar al derecho a no trabajar a no trabajar pero cobrar claro y quien lo paga eso es además ha hecho un discurso que viene a decir la ministra que al final si estás bien o estás mal si estás para trabajar o no va a ser una decisión del propio trabajador pero que me estás contando reina mora y al mismo tiempo dice después bueno médicos no si dices que es personal y por supuesto personal de la empresa seré charro yo hago mucho cuidado con la cuestión de la salud mental con ese abanico que ella despliega porque ahí lo puedes meter absolutamente todo mira por ejemplo salud psicosocial yo a mí me pone enfermo el gobierno no voy a dejar de trabajar porque me gusta y tal pero te podrías pedir una baja me pido una baja tengo un problema psicosocial no soporto a Begoña al Begoño a sus ministros y a su juventuza bueno pues ya está no puedo o sea es que no puedo me voy a pedir una baja eres chiquito más quisiera no 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 pero vamos a ver pero es que te lo ponen a huevo desde luego como que el salud psicosocial salud psicosocial para España se curaría si desaparecierais y baja flexible baja flexible baja pero no baja baja un poco baja depende baja pero sube tienen que decir bobadas y las dicen oye en eso son campeones sí bueno vamos a ver hoy tenemos una crónica rosa estás hablando de la salud psicosocial Bárbara Rey ayer tuvo que llamar al 112 antes de ayer porque está sobrepasada con todo lo que está ocurriendo con la publicación de estos audios hoy tenemos nueva entrega en OK Diario en este caso el titular apunta a la reina Sofía luego te escuchas el audio y hace una mención a la reina Sofía tampoco es que esté haciendo ahí un montón de de palabrería al respecto y luego me hace mucha gracia porque OK Diario titula algo así como el mensaje secreto en la conversación con Hortensia Hortensia es una amiga de Bárbara Rey que también era grabada en esas escuchas porque como grababan a todo absolutamente y hay un momento en el que le dicen es que mi hijo está muy nervioso e interpretan en OK Diario que es porque se va a poner a hacer las fotos esa tarde que va a venir el rey eso es que el equipo del tiempo que siempre anuncia toda clase de catástrofes por el fin de semana se ha hecho cargo de la investigación han sustituido a G3 y ahora lo lleva el de las cabañonas nunca he sido espía y creo que no me lo van a proponer porque es que además eres muy alta se te ve mucho bueno Matajari creo que no era pequeñita sí pero engañaba era esbelta bueno pues el caso no era Diana Morán que esto no sé si es de primero o de segundo espionaje aquí Fernando Lázaro podría quizás apuntar apuntar un poco más quién fue primero los que estaban en ese mejunje o los villarejos pero uno se retroalimenta con nosotros perdona a mí me contó Perote él personalmente como en la novela famosa no o sea a mí me contó que él dirigió el comando para rescatar una grabación del hermano o sea eso era viejo hace 20 años yo lo cuento en el libro de la noche a la mañana que a mí se me había olvidado me lo recordó ayer Isabel de no si tú cuentas cuando llama a Bárbara Rey Antonio y tal se me había olvidado pues yo mis libros no los vuelvo a leer los escribo y adiós ya bueno entonces claro es verdad y tú empezabas a ver vamos a ver era el gal eran los pata negra me asaltaron mi casa eran era la bofia eran los criminales y es que en esa España se mataba en esa España se robaba se calumniaba se atropellaba con absoluta impunidad se metían droga en los coches echaban a los jueces molestos para prisa vamos a ver y cuántos años tenía el hijo por aquel entonces 13 años 13 era un niño también eso sí que es psicosocial sí bueno yo creo que todo esto es una derivada de la vida que ha llevado pero no de esa solo de un padre maltratador de Ángel Cristo metido en la drogadición haciéndoles comprarle la droga es que es que esta historia tiene mucho mucho trasfondo lo que yo no sé si hay ya te digo espías de primera de segundo de segunda porque las espías en teoría no las tienes que ver si luego hacen un diario que puede ser el diario de Ana Frank por poner un ejemplo quiero decir que puede ser novelado o pueden no ser hay dos clases de espías los chafarderos al servicio del gobierno que lo que son es huele inglés digamos por decirlo finamente que tampoco es muy fino pero en fin que se dedican básicamente a todos los asuntos de Alcova que permita chantajear que decía Pillarejo en la famosa orgía gastronómica de Riancho pues evidentemente con prostitutas prestadas no sé si del rey del puterío él chantajeaba a empresarios a jueces a abogados y decía oye pero que cantan luego están con una gallinita y luego se ponen a cantar y bueno no sabes cómo cantan eso es esos son espías visibles y luego el invisible que tú no sabes ni que existe hace unos años que me han dado el premio que más me ha honrado que es el de dignidad y justicia era el premio con unos espías que como no estaban porque estaban espionaje y además uno estaba infiltrado en una célula islámica entonces el premio lo recogió la jefa del CNI que luego echaron estaban allí en el público había alguno de ellos pero otros no todos estaban infiltrados bueno esos el espía de verdad tú no sabes que es espía eso es evidente a mí lo que más me gusta ya te digo las agendas de los espías que yo es lo que decía tienen facturas compulsadas con los pagos hechos bueno eso por un lado ayer había cumbre de borbones en San Genjo es decir esta historia puede que esté afectando de alguna manera o no a Juan Carlos I porque se desplazaron hasta allí a principio de semana Cristina y su sobrina María Zurita y ayer también llegaba la infanta Elena que parece ser que tiene días libres en Mafre y ha podido desplazarse para pasar es una lástima será una baja psicosocial bueno están allí todos San Genjo está a la hora de la toja excepto los reyes la princesa el rey estaba en la toja ayer inaugurando sí al lado hay que hablar de Tita Thyssen por enésima vez esta vez en el audiovisual se suspende un proyecto sobre su vida yo no sé que tiene la vida de Tita para no ser contada yo lo que no sé es porque se empeña en empezar a contarla si luego no quiere continuar que lo entiendo y tenemos que hablar de las memorias de Megan Markel esta sí que las va a contar yo creo que por primera y no por última vez porque tiene para dar y tomar las memorias de Megan Markel a mí particularmente me interesan como me interesan las de Harry de Inglaterra que también son noveladas seguro el golfo del padre de Megan ese señor madre mía bueno hablando diciéndole a Harry no te cases con mi hija eres una golfa no es de fiar el padre el padre pero vamos a ver yo desde entonces pues le tengo una cierta piedad de franqueza pero es que fue así que no sabes con quien te empatas que dicen los cubanos pero la justicia creo recordar que dio la razón a Megan luego si pero pero ya lo había dicho en todas las televisiones contra el periódico que publicó la carta porque la carta no era tan tremenda como él decía era una carta de las declaraciones que él hacía en las televisiones en América si hay un documental si es que hay un documental de él en Netflix creo recordar que vamos era como la apología del colesterol el tío es un que no era